Ahora, escuchar a la señora Angélica Jaramillo aquí en Sin Censura. Hola amigos, mi nombre es Angélica Jaramillo, ya me conocen muchos en el chat y bueno, me encanta estar escuchando todos los días a Sin Censura porque aquí me informo correctamente de todo lo que está pasando en mi país y en el resto del mundo. Bueno, el día de hoy yo solamente quiero comentarles, tenemos una gran batalla que pelear, amigos. Estos medios de información con estos políticos desvergonzados de la derecha no tienen vergüenza. Desde que la señora Xochitl Galvez cerró su evento en la Arena México, obviamente lleno de acarreados, porque no se les puede llamar de otra manera a esas personas que quieren regresar al pasado, quieren regresar a un gobierno de Felipe Calderón, quieren regresar a un gobierno de Peña Nieto o quieren regresar a un gobierno de Salinas de Gortari. Yo no entiendo, amigos, esta gente que va y aplaude a esta señora Xochitl Galvez que no tiene ninguna noción de lo que es ser una buena mandataria, ni siquiera pudo hacer un buen trabajo cuando fue tristemente delegada en su alcaldía. Vimos que gracias a ese puesto tuvo contratos para sus empresas personales y hizo uso de tráfico de influencias. Y bueno, esta señora ahora se pone muy gallita a querer retar a la doctora Claudia Chemba, que vamos a debatir, que vamos a debatir. Esta señora ni siquiera ha visto los tiempos del INE, que ya hay un calendario para tres debates. Así que imagínense, y todos los medios de comunicación aplaudiéndola. ¡Bravo! Sí, tú eres un león, tú eres otra tigre como el Milley. Y bueno, la doctora Claudia solamente le dijo tranquilamente, no por madrugar se amanece más temprano. O no por estar echando pleito vas a tener más puntos en las encuestas. Y es la realidad, amigos. Esta señora, como no tiene buenos argumentos, no tiene buenos proyectos, todo le está copiando al presidente. Antes decía que todos los programas sociales deberían de ser solamente temporales y ahora resulta que no, que ella los va a dejar y los va a mejorar. Imagínense el nivel de preparación de esta señora. Y por favor, amigos, tengan a la mano su credencial de elector, que sea vigente, que puedan ir a votar, porque estas elecciones van a ser más, 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 más feas. Se va a poner todo esto más horrible, porque ahora también se va a trabajar lo que ellos chillan, de que hay la agresión contra las mujeres, hay vamos a denostar a Xochitl, hay. De ahí se van a agarrar para querer hacer maldades en estas elecciones. De que a la señora no se le puede decir nada, pero ella sí puede estar molestando cada ratito a la doctora Claudia Chemba. Y bueno, amigos, aquí seguimos levantando la voz del pueblo y diciendo que yo voto por quien yo quiero y yo voy a votar por la doctora Claudia Chemba, porque yo sí quiero que siga esta cuarta transformación. Muchas gracias, Toño, muchas gracias, Vicente, y gracias a todo el público memorioso de Sin Censura. Un abrazo. Bye. A mí me da muchísimo gusto saber que tenemos a miembros de la audiencia como Angélica. Como Angélica Jaramillo aquí en Sin Censura, que es como usted que nos ve y que nos escucha. Con este nivel de discernimiento, de análisis, con este nivel de, pues, de viveza, de realización de lo que está ocurriendo. Eso es lo que me da mucho gusto, porque efectivamente, ¿no? Mientras los medios de comunicación quieren volver a embrutecernos, engañarnos, los medios corporativos y chayoteriles quieren volver a exhibir, vamos a intentar engañarnos. Nosotros, pues, ya nos damos cuenta de la realidad. Alrededor vamos a platicar de cómo, efectivamente, como dice Angélica, pues, no se puede hacer, de todas formas, un debate de aquí hasta dentro de varias semanas. Y así lo determinó el INE. Así iniciamos hoy el programa con eso, ¿no? El INE ya le advirtió, mire, advirtió en lo general, pues, una advertencia a Xochitl, que no es tiempo para debates ahora. Que mejor se vaya ahí a, pues, hacer sus, otro tipo de actividades. No puede haber ni spots. Vamos, no puede haber actos anticipados de campaña. Un debate sería un acto anticipado de campaña. Y, pues, eso de tener a Xochitl ahí diciendo, ay, a ver, a ver, que quiero debate con la Sheima, pues, es, es, como el típico fulanito o fulanita de la secundaria que andaba ahí, nada más picando las costillas para ir a, 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 a pelear a la salida y a la mera hora ni llegaba, ¿no? Eso es lo, es exactamente lo mismo. Bueno, saben, saben, Xochitl, que de todas formas no se puede un debate en estos momentos. Lo que quiere es que la, la gente piense, ay, miren, eh, Sheima no quiere participar, le tiene miedo a Xochitl. ¿Quién le va a tener miedo a un debate a esta señora? Ya vimos cómo debatía con, con André Aves y André Chávez le ponía, pues, eh, unas buenas arrastradas ahí, ¿no? En los programas de este, del hermano de profundo. Así que, bueno, bueno, pues, ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Muchas gracias, Angélica Jaramillo. Bien, Angélica, bien, bien, bien. Qué interesante lo que nos plantea. Así como, Angélica, ustedes pueden mandar su mensaje aquí a la Voz del Pueblo. Por favor, mándenoslo al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregar un 001 a ese numerote. 001-773-475-7214. Mándenos sus mensajes vía WhatsApp. Más Voces del Pueblo.